En esta avenida hace años, prácticamente hace 15 años que yo vivo acá y nunca pusieron un poste de luz. Lamentablemente la semana pasada decidimos salir en familia. Como no prácticamente lo hacemos y bueno, al volver nos damos con las desgracias de que nos reventaron la puerta. Y bueno, fue lamentable, la verdad que nunca pensamos que no iba a pasar y nos quedamos con el susto, la verdad que ya no podemos salir. Uno se siente realmente muy inseguro en el barrio, por los chicos, ya te quedás con el miedo, digamos. Pero ojalá que se pueda solucionar y que no vuelva a pasar más. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué elementos se han llevado en este robo? Se llevaron dos teles, dos electrodomésticos, y gracias a Dios podemos decir que fue solamente eso. ¿Dinero? No, la verdad que no, pero nos quedamos todos con el miedo, con el miedo de que ya no podés salir. Se han encontrado prácticamente con la cerradura reventada, ¿no? Sí, 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 la cerradura reventada, pero bueno, podemos decir que gracias a Dios solamente fue eso. ¿Es la primera vez que le sucede esto acá en el barrio? Sí, sí, la primera vez y nos quedamos realmente asombrados. Pero esto ojalá que es algo que se pueda solucionar y que con lo que haya pasado puedan darnos una solución con iluminación que realmente hace falta en toda esta avenida. En esta cuadra en la que se encuentran ustedes, ¿cuántos focos hay? Y en esta cuadra que yo digo solamente un foco, un foco de esas luces amarillas. Que no alumbra nada. Que no alumbra nada, solamente la esquina, nada más. Después si vos no tenés luz en tu casa, no prendes la luz, es todo realmente oscuro. No, 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 no. Y son muy pocas las personas que llegan a prender su luz porque no, de mucho gasto también. En este último tiempo hay muchos barrios que han sufrido hechos de inseguridad y uno de ellos es el barrio La Mercedes. ¿En algún momento pensaban de que les podía llegar a tocar a ustedes justamente por la inseguridad en la cual se vive? Sé que en el barrio hay mucha inseguridad. Porque en el barrio, como te digo, prácticamente es la noche muy oscura las calles. Polideportivo, todas esas cosas actualmente, chullos muy altos también que no podés estar ni en las canchas, en ningún lado. Pero hace falta iluminación, sí. Nunca pensamos que no podía tocar, pero ojalá se pueda solucionar. ¿Hay recorrida policial? No, realmente no. La única vez que vi que pasó por acá fue esa noche que fui a hacer la denuncia. Y bueno, habrán pasado al otro día, un rato más, un día y después nunca se ve la presencia de policías.